Bienvenidos a un nuevo review de cerveza aquí en RutaCeroCero.com En este video vamos a hacer un review de la cerveza Bomba 3 de granizo Imperial Brut Saison madurada en barrica de bitter de 9,5 grado de alcohol Es decir, bueno, lo primero que puedo mencionar de esa inscripción de cerveza es que en algún momento, bueno, apareció por ejemplo la Brut IPA Básicamente Brut significa que es una cerveza muy atenuada Es decir, la levadura, digamos, consumió casi todo el azúcar o incluso puede que sea todo el azúcar del mosto y quedó una cerveza muy muy seca casi sin ningún tipo de azúcar residual que sería como lo opuesto, por ejemplo, de una Stout, Imperial Stout, una Pastry Stout, ¿cierto? que sería como el otro extremo Mi expectativa es que esto sea como, que tenga mucha carbontación que sea como efervescente, chispeante de la cerveza Generalmente, bueno, la Saison es como, lo que indica ahí Saison es que es como la levadura que se utilizó para la cerveza por lo tanto también el subproducto de la levadura va a ser como un perfil más para el lado fenólico el típico perfil de la cerveza Saison Probablemente también el mosto que se utilizó tiene un porcentaje de trigo, ¿cierto? que es lo que se utiliza para la cerveza Saison y por lo mismo también, bueno, esos 9,5 grados de alcohol que están ahí en la etiqueta mínimo 1 o 2 grados vienen de la barrica, ¿cierto? vienen de la barrica, que es lo que calculan los cerveceros que al anijar una cerveza en barrica le otorga, digamos, esos grados alcohólicos adicionales en este caso es de barrica bitter bitter, bueno, por lo menos acá en Chile yo estoy asumiendo que se trata del bitter que se llama araucano que es un bajativo, digamos, que se utiliza bastante acá en Chile en las comidas no sé si por eso también el color verde, digamos, de la etiqueta el bitter araucano tiene como en su etiqueta como verde también así que bueno, esas son como todas las expectativas de esta cerveza aquí está entonces la bomba 3 de granizo podemos al tiro ver que el color está bastante interesante quizá un poco más oscuro de lo que uno esperaría en una Saison generalmente la Saison tienen como un color un poco más dorado un color como más dorado no tan de comida oscuro como puede ser este que es como más para el lado ámbar claro me gustó, me gustó mucho el aroma que tiene esta cerveza sí, está interesante el aroma porque yo le siento le siento algo, un poco, digamos, este perfil de la levadura Saison le siento igual algo de maltosía la cual generalmente como que no se siente mucho con la cerveza Saison pero en este caso yo le siento el, en este caso le siento como la maltosía como perfil, como perfil levemente, pero leve, solamente leve a caramelo le siento como algo de caramelo y también le siento, se le siente un poco ahí de la barrica obviamente se siente la barrica, se siente el bitter el bitter, bueno, es un bajativo como ya mencioné delante, chileno el bitter araucano, quizás un pariente lejano de la Jagermeister que es como un típico también alcohol más conocido mundialmente pero el bitter araucano es como levemente parecido, digamos, al Jagermeister se le siente, digamos, un poco como ese perfil más quizás como para el lado de la menta yo le siento como el perfil de las hierbas, ¿cierto? que por lo menos yo lo siento más para el lado de la menta sí, está muy interesante de hecho, no pensaba que iba a ser tan, entre comillas, complejo el aroma, digamos, que me iba a encontrar de alguna forma, digamos, sobrepasó o excedió, digamos, mi expectativa por lo menos en aroma porque la barrica que se siente está bastante compleja tiene, digamos, este perfil, digamos, mentolado de la hierba que vienen del bitter, ¿cierto? que en conjunto con el saizón la levedora saizón hacen una mezcla súper interesante, digamos, en aroma voy a probarla ahora en sabor para ver qué onda sí, en sabor se siente se siente ese perfil de la barrica se siente también en una cerveza igual compleja yo creo que esos 9 grados de alcohol está muy bien representado acá porque el cuerpo y la cerveza representa muy bien, digamos, su 9 grados de alcohol tiene su maltosidad tiene la barrica tiene el perfil, digamos, de la hierba está súper bien me gustó bastante, digamos, la bomba 3 es una bomba es una imperial brut saizón lo que sí lo que sí yo no sé si sea efectivamente una brut porque igual yo la siento con el cuerpo con el cuerpo que tiene quizá que tenga algo de dulzor el cual uno o sea uno podría esperar que a lo mejor en una cerveza brut ya no tenga nada de dulzor ¿cierto? porque la leudora ya se consumió todo el todo el dulzor y todo el azúcar digamos del mosto en este caso igual como que se siente dulzor entonces no sé qué tan tan brut sea la cerveza y tampoco está como tan efervescente quizá como no sea tan brut como uno podría esperar que es pero sí es una imperial saizón porque se siente en lo logrado alcohólico y se siente también el anijamiento digamos en barrica de bitter porque se siente toda esta estas plantas digamos y que en este caso bueno yo la siento más en este caso la siento más como el perfil de la menta que que ahí bueno cada uno lo puede sentir de forma diferente yo creo que cumplió con la expectativa cumplió totalmente con la expectativa por lo menos en mi caso así que yo le pongo un 4 le pongo un 4 en Antap me parece súper interesante una saizón con anijada digamos ese tipo de barrica tenga el perfil de saizón y además es una bomba es una bomba digamos que se la recomiendo digamos a todos que puedan probarla que la prueben y y eso bueno eso fue el video de artaceresarap.com un review un nuevo review de Amón de Cerveza y nos estamos viendo entonces en un próximo video de